Hola, tenemos Tisha. Tisha es un variante, es español, pero está en su recién. Pero tenemos una suerte enorme que hoy está aquí con nosotros, que me encanta. Algunas personas aquí lo saben, Tisha tiene un trabajo mucho grande en las redes sociales, YouTube, todas. Como es una persona que es un gran conocidora de este asunto, le pedí a ella para que lo no venga aquí. Y estoy preocupada, porque cada vez más tenemos necesidad de aprender este trabajo con las redes sociales. Y yo pienso que no hay más de Tisha que tener este conocimiento tan profundo que nos puede ayudar un poquito más para entender Tisha. Bien, por favor, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos, he encantado de estar aquí. La verdad es que hace dos años que no había ningún parter, ahora sí, pero muchas gracias juntos. El dinero para conducir hoy en Budapest hace tres semanas. Y el tema de hoy, ahí está, me inspiró muchísimo en mi día de empoderamiento cuando Andy y Marta y Roda, que están un día online para llegar, comentaron que lo que hacemos en Doterra es realmente muy sencillo, es PIPES. PIPES es prepararse, invitar, presentar, enrolar y dar soporte. Y ese es el esqueleto, pero luego cada persona lo va a hacer de una manera diferente, según sus fortalezas, según sus preferencias. Así que aquí yo os voy a contar mi historia, por qué esta forma de trabajo fue perfecta para mí y para muchas personas también. Aclararos el título, porque es un poco un juego de palabras, Marketing en Red B. Mucha gente me llega, ahora que tengo que ir a Instagram, como el que estoy hablando, solamente de trabajar en la de toda la parte de emprendimiento. Y pienso que es hacer Marketing en Instagram. Y no lo es. La presentación de hoy no es solo trabajar en Instagram, porque si hay que lo pensaba. Esto acarando un poquito el concepto. Entonces, quiero traer también un poco de tecnología, antes de que pasemos específicamente a conocer cómo se trabaja. Porque lo que hacemos con Dutera entra dentro del modelo de negocio, que él insiste que la mejor forma de mencionarlo es Network Marketing, o sea, hacer Marketing, comercializar un producto o un servicio, en este caso, los servicios, actividades y suplementos, a través de una red de contactos. Hay gente que también lo denomina, pues, industria multimedal, pero eso solamente se refiere a la conversación. Y es una parte muy, muy pequeñita, porque realmente en Dutera lo que hacemos, no es un negocio distritamente de ventas, es mucho un negocio de educación, de compartir el mensaje con personas. Entonces, hay muchos términos, en español se traducido como Marketing en Red, o Mercadeo, en Red también no es Marketing en un nivel. Mercadeo en Red es, a veces se confunde con que las redes sean redes sociales. Soy traductora de profesión, así que por eso, Social Media en inglés, se tradujo como redes sociales, lo cual hace que es un poquito confundido. Pero, bueno, lo que quería aclarar es que cuando hablamos de hacer Marketing en redes sociales, no es lo mismo que hacer Marketing en Red, en redes sociales, que es lo que vamos a decir. Así que, aclarado eso, quiero hablaros un poquito de mi historia, realmente, para que entendáis cómo llegué hasta aquí. Yo nací con una enfermedad genética, hiposistística, y por ese motivo, siempre estuve buscando, junto con mi madre, qué hacer, porque los médicos decían que no me vivirían más allá de los 50 años, ¿verdad? Gracias a ellas, acabo de cumplir con el libro, así que se te llevan a la contraria cada año, y esto no hace que me entiendes. Gracias. Yo veo un entorno, pues, muy internacional. Nací en la isla de Marrueca, mi padre es hija de Ataluces, nacía de Argentina, mi padre es sueco, medio-jellandés, también viajando. Así que yo estaba, en mi infancia, hablando con mi abuelo en Argentina, mi abuelo en Suecia, mi hermano estaba de viaje, me mandaban a postales de Guadalupur, en total, que eran relaciones a distancia, para mí las relaciones con mi familia eran por teléfono y por carta. Después empecé a ir a la escuela, a ir a la escuela sueca en Mallorca, súper pequeña, y de séptimo a noveno grado, estudiando por correspondencia, por lo que mis profesores estaban por carta. También, primer novio, lo busqué online, vivía en Iguiza, en Mallorca, casábamos. Después empecé a trabajar, he trabajado 20 años como productora de inglés y sueco al español, y me he mandado los textos por internet, me he mandado por email a Mallorca, de nuevo trabajo online, y también he estudiado varios cursos online, profesionales, así que, para mí fue algo muy natural trabajar siempre, moverme a través de redes sociales, digamos. Marketing en realidad, empecémos en Milagro, y de hecho, operación de la empresa, trabajamos offline, estamos viajando entre Madrid y Mallorca, y era para mí muy agotador, porque como yo me enfermaba para tres meses, eso está todo el tiempo en aviones, no me lo habían, y pasamos por otras empresas, y luego entramos en Monterra, llegué a Monterra en 2015, en diciembre, todo se explica, mi appline era italiana, yo la había conocido en Madrid, y estaba en California, así que, yo no probé los aceites, me di una charla, y los compré, de hecho, tres personas diferentes me hubieran hablado de aceites esenciales, que sabían que me gustaba el tema, las tres estaban en el terreno, y que le dijimos, con cualnístico, pero, fue con mi buena amiga, y yo no, no olí los aceites antes de escribirla, así que, no es obligatorio, estar en una casa con los aceites para escribirla, luego se llegue a replicar, había un problema con más de 550 personas, que nunca hubieron los aceites antes de contatos, así que, si alguien me dice que no se puede, evidentemente, claro que se puede trabajar de nuevo online, sin embargo, yo empecé trabajando, con los contatos de la lista caliente, esto fue, en parte, porque tenía grupos, que me seguían, con la misma forma de apellar, con Televisión, y dichabas ahí, pero luego fueron charlas presenciales, en Suecia, en España, y realmente, en el hit inicial, se hizo con gente, que ya estaba en mi lista, no con gente que llegara, o en nuestras redes, algunos estaban en muchos lugares, pero, los contactaba, a través de Facebook, y ahora estaban ya en mi lista de contatos, en el de 17, vine a canal de YouTube, el primer canal de YouTube, hablando de los aceites, y fue un poco gracioso, porque, yo pensé, muy ilusa de mí, si yo pongo un canal de YouTube, hablando de los buenos, esos son los aceites de lo caro, no me gusta comprar los aceites de lo caro, la gran sorpresa, es que el 90% de la gente le decía, ya estoy en Uterra, gracias por mi formación, ya, ah, ok, siempre lo que te pensaba, pero bueno, ha sido un gran negocio educativo, en total, que, así es como, me llevé un poco, y empecé, desde luego, lo que más tan tráfico, me invertí, pero el producto, evidentemente, y empecé a incorporarlo, y bueno, después de dos años, hasta que dejar las tradiciones, y invitarme, a tiempo completo, con los aceites. Quiero deciros, cuando estuve, como dice Rafa, todos los caminos llevaban a mano, como dije, en los bodas, hay muchas, muchas, infinitas malinas, hasta la mañana, en la edad de la tercera, y ninguna de las veces, es perfecta para todos, yo me he sentido muy mal, a veces cuando digo, ay, esta persona trabaja así, y yo lo hago totalmente diferente, y esta otra persona, no es diferente, ahí tengo que cambiar todo, ay, ahora dije más, cómo tenemos que hacer las cosas, oh, no tengo que cambiar todo, y es como, ah, entonces, relax, por favor, una de las cosas que he estudiado, es, nutrición integrativa, y ahí, enseñaron el concepto, de bioindividualidad, ninguna dieta es perfecta, para todos, y ningún sistema, exacto, de trabajar, va a ser idénticamente perfecto, para todos, tienes que encontrar tu manera, pipes, como decimos, es el esqueleto, de la forma, en la que hacemos la labor, pero realmente, os voy a estar recomendando, que practiquéis, empezando a un line, que es mucho más fácil, y no por eso, no te lo traes, por supuesto, pipes, lo que hacemos con doTERRA, de hecho, la primera parte, es la preparación personal, y como nos está diciendo, Cristina, pues es la mañana milagrosa, de estar trabajando contigo, trabajar tu mindset, hacer la lista de contactos, estudiar de los aceites, todas esas actividades, que las haces contigo, entonces, no existe, offline o online, es contigo, y ya está. La invitación, puede ser en persona, puede ser que estés, en el supermercado, y conectes con la persona, físicamente, me invites, a que venga, a que no reclase, a una presentación, o que le llames por teléfono, de hecho, muchas veces teléfono, no es la falta, un mensaje normal de invitar, luego la presentación en sí, puede ser, una clase física, que estés entregando feites, puede ser una clase por Zoom, puede ser, de muchas maneras, pregrabada, individual, grupal, muchas veces hacerlo, en la parte de inscripción, propiamente hacer la inscripción, de la página, lo hacemos un momento, a través de la página web, entramos, ponemos los detalles, en la página y está, pero, la puedes hacer también, sentar junto con la persona, con la computadora adelante, o anotarla en un papel, y hacerlo en tu casa después, esta parte también, es indistinta, como la quieras hacer, y luego la parte de seguimiento, el soporte, puedes hacer la reunión, con la persona, directo, en el helado juntos, o a través de WhatsApp, es muchas veces, una forma de contacto, para ayudar a la gente, a seguir con este proceso, de modo que PIPES, lo sugiero que empieces, trabajando con la gente, que tienes con cerca, sobre todo que empieces, con la lista de contactos, de gente que ya te conoce, porque cuando trabajas en line, para que alguien quiera comprar contigo, tiene que pasar tres cosas, te tiene que conocer, les tienes que gustar, y tiene que sentir confianza por ti, y eso toma tiempo, entonces, por eso es bueno que empieces, con gente que ya te conoce, la gente que tienes en tu teléfono, porque puedes decir, hola, soy yo, y ya saben quién eres, evidentemente te conocen, con un poco de suerte les gustas, y con un poco de suerte, te tienen confianza también, y empezar por ahí. Una cosa que tienes que aprender, al principio, es cómo ser emprendedor, cómo ser autosuficiente, y el cuadrante del flujo de dinero, es el segundo libro, en estos libros, en la de esta explicación, el 90% de la población, más o menos, son empleados, y un empleado es alguien que trabaja para otra persona, tienes tu trabajo, tu sueldo, el jefe te paga, por las horas que pongas. La segunda faceta, autoempleado, es el autónomo, y muchos pequeños empresarios, porque según Kiyosaki, es cuando tienes menos de 50 empleados, o sea que la mayoría de los restaurantes, negocios, etc., son autoempleados, considera que no hayan negocios, cuando tienes más de 50 empleados, y los inversionistas, cuando tienes, ya tienes el dinero, y tienes el dinero trabajando para ti. Yo lo que veo, es que a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido una serie de movimientos, no soy un experto en la economía, pero hasta hace unos dos siglos, o poco más, antes de la era industrial, la gran parte de la población, tenía un negocio independiente, eran comerciantes, eran agricultores, eran artesanos, tenían una taberna, o cosas por el estilo. Luego teníamos a la gente que, en origen, la nobleza, y los criados que trabajaban para los nobles, pero un grueso de la población trabajaba de forma independiente. Luego entró en la industria y pasó a que casi todos eran empleados, trabajaban en fábricas, en otra clase de sistemas. Y ahora estamos contestando en que la gente empieza a decir, ay, pero este desempleo, que mal está la economía, es difícil encontrar trabajo. Y lo que yo pienso es, estamos entendiendo como un cambio, que estamos volviendo a que más gente tiene que ser a otro empleado, tener tu propio negocio. Pero como un buen empleado nos hemos olvidado de cómo se hace, porque llevamos 200 años empleados. Así que cuando tienes tu propio negocio, como es cuando te haga, tienes que ponerte las pilas. Aquí no hay un jefe que te va a decir lo que tienes que hacer. Aquí nadie te va a tocar, tú sobras el trabajo, y nadie te va a estar controlando si dentro de tu jornada laboral estás realmente haciendo contactos, o estás diseñando que tu Instagram esté bonito, en la veo, y cuáles son los colores de tu marca. Voy a ordenar todos mis aceites por ordenar la película y por escala de colores. Eso no es tiempo productivo. Entonces, lo que hacemos en marketing en realidad, este libro es una de las de lectura recomendada, como nos han mencionado, también. Y los siete puntos que dice de Coro son muy similares a el Pines de la entrada. La primera habilidad que tienes que aprender es cómo encontrar prospectos, y eso es tu lista también inicialmente, pero luego tienes que aprender a generar más prospectos. Una forma es crear contactos de cada contacto. ¿A quién conoces tú? ¿Con quién más podemos hablar? Pero hay muchas, muchas técnicas que se vienen controlando contactos y es una de las principales habilidades que necesitamos si vamos a estar haciendo marketing en una forma profesional. Porque tu lista inicial de 100 personas o 500 personas se va a terminar bastante pronto. Vamos a estar aquí por años, ¿no? Y por años vas a necesitar más de 100 turistas en cualquier caso. El segundo paso es invitar y ese es el acto de simplemente decir ¿quieres venir a saber más? No es la presentación. Hay veces que la gente en la invitación por teléfono se ponen movitadas la presentación por teléfono. No se trata de eso. Se trata simplemente de decir tengo esto, me ha ayudado mucho, creo que te puede ayudar a ti, ¿quieres venir a saber más? Muy sencillo. La presentación. Esa es nuestra típica clase. Es cuando sientas a la persona y le cuentas en mínimo media hora, una hora, pero tampoco mucho más, ¿qué es esto lo que hacemos? ¿Qué son los aspectos? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué dotas es diferente? ¿Y qué podemos hacer los aspectos de nuestra vida? ¿Y luego qué opciones tenemos? Ser cliente, ser distribuidor ¿Y cómo podemos expandir esto? Para que la persona pueda elegir qué camino quiere. Y normalmente no está en la manera que está con un cliente. Si entran el producto, se empapan con eso y luego deciden desarrollar una elección. Algunos tipos. 20% de teléfono o un poco más. Luego de la presentación, tanto promover eventos. Eventos como este, que estamos aquí reunidos, nos ayudan a tener mayor visión. Escuchamos las historias de otras personas. Vemos que hay todo tipo de personas haciendo la doctora. Con toda clase de experiencias, estudios, orígenes, cada uno lo hace diferente. Y aprendemos tanto, yendo a la convención y a todos los aspectos que tenemos. Entonces, este libro es una lectura recomendada, como decíamos, y te explica las claves a trabajar. Pero luego podemos llevar esas claves a trabajar online. Porque encontrar prospectos lo puedes hacer en el supermercado de tu pueblo hablando para recuperar. O, haciendo las redes, creando las publicaciones, contestando los mensajes, comentando con las personas, y haciendo una búsqueda activa, no solo pasiva, de gente que sean en cuanto a lo que tú quieres hablar. Gente, en fin, de tu cliente ideal. Después, el siguiente paso de invitar a las personas, lo podemos hacer en las publicaciones, cuando la hacemos online, pero muchos hacen la invitación individual. Si estás en Instagram, estarías en los mensajes, y cuando una persona te dice ah, bueno, pero cuéntame la lavanda cuánto cuesta. Yo nunca le digo el precio de la lavanda, les digo, ven a una clase, entenderás para qué sirve la lavanda, primero que nada, y después podrás decidir cómo la compras, porque la puedes comprar, una, si te sueldo, te puedes inscribir, luego, de hecho, la lavanda la puedes tener gratis con tus puntos, entonces, ¿cuánto cuesta una lavanda? Depende. Por eso, es importante en la otra persona. La presentación, como decíamos, la puedes hacer física, la puedes hacer un dae, la puedes hacer individual, hay gente que le encanta, por eso es un whatsapp, y hacer una videollamada sin y o totalmente espontánea, y otra opción es hacer el zoom, o puedes estar pregrabado. El seguimiento, se puede hacer de muchas maneras, y voy a ver más el seguimiento después, porque es una parte tan superimportante, pero la puedes hacer de forma individual, la puedes hacer en mensajes grupales, por ejemplo, en listas de difusión, en whatsapp, puedes tener grupos, puedes tener marketing por email, en muchas maneras, hacer el seguimiento. Luego, que la gente se inscriba, normalmente, es una negociación individual, en una conversación individual, es cuando les vas a ayudar, elegir la mejor forma para trabajar ellos, inscribirse, donde viva a trabajar, y también en los responsables de usar los aceites. La puesta en marcha, se puede hacer, normalmente con un charme igual, pero también, tenemos dos sistemas de formación, y en el otro, tenemos un montón de guías estupendas, que nos están explicando, cómo se hacen las cosas. Tenemos las guías de vivir, compartir, construir, la guía de trabajo, y la guía de negocio, que está en extensa, y las guías formando. O sea, que tenemos muchísima de formación, ya lista, para que cada cuadra, implemente su manera. Y finalmente, lo que decíamos, promover el delitos, podemos promoverlo con un poste, en Instagram, lo podemos promover en mensajes, individuales y locales. Y las moralejas que tenemos hasta aquí, si nunca fuiste emprendedor, si nunca tuviste un negocio propio, tienes que aprender cómo eres el emprendedor. Eso es algo que probablemente, no te va a tomar un poco de tiempo, así que, no te preocupes, cambiar el mindset, de cambiar tu forma de pensar, es muy importante. Por lo mismo, si tuviste a lo mejor un negocio propio, o a lo mejor solamente tu empleado, tienes estas dos que aprender a tener un negocio propio, y tienes que aprender a trabajar en marketing, en realidad. el modelo de negocio de la Uterra, es diferente. Y la gente que viene a la Uterra, que ha estado en otras empresas, tiene que aprender a la Uterra también, porque la Uterra es un negocio muy distinto, no es un marketing en el estándar, y tenemos mucho, mucho énfasis en el servicio, en la educación, en datos factores, que también hemos estado viendo estos días. De modo que, sugiero que empieces a practicarlo, de forma offline, antes de complicarte con la parte técnica, porque si no entiendes cómo funcionar, de forma tecnológica, ¿cómo lo vas a digitalizar? Y vamos a ganar esto un poco más también. Entonces, cuando tú estás recién empezando, en la Uterra, los primeros pasos, lo primero que nos dicen es, haz tu lista de contactos, y ponte a presentar con ellos. Y a mí una cosa que me llamó la atención, que enseña Fraser Brooks, que es una persona para la que también ha aprendido mucho, acerca de trabajar online, es que no necesariamente vas a estar enrolado en tu lista de contactos inicial, pero vas a practicar con ellos. Y ellos también te van a poder traer a gente, en tema de a quién conoces tú, que pueda venir a ver estos aceites, que tengan una experiencia, que lo prueben, y que ellos también te traigan contactos, así le paso la lista a la para hacer, y vas a estar practicando todas esas habilidades. ¿Sabes qué se dice? Que para que seamos expertos en algo, necesitamos explicar 10 mil orks, para ser como un género, un músico fantástico, un deportista fantástico. Pero ¿allí sabe cuántas horas necesitas para ser competente? 10 mil horas para ser experto, para ser competente. ¿Alguien tiene idea de cuántas horas hace falta? Lo básico. ¿Pero qué tiene que 10 mil? ¿100 mil? No, digo menos. Expertos en 10 mil, simplemente empezar a funcionar competente, más o menos, ¿ok? ¿Pinco? ¿1,000? ¿1,000? No. ¿3,000. ¿4,000? ¿10000. ¿1,000? Lo sé que es todo importante. Los expertos han dicho que 20 horas. 20 horas te llevan inseridamente competente y si piensas dar la clase de introducción de 20 veces ya más o menos que la vas a poder hacer 20 veces no es 10.000 es bastante sencillo entonces agarra tu listing inicial y practica la mente empieza a montar tu estructura y yo sugeriría que intentes hacer el link con tus contactos asistentes porque va a ser mucho más fácil después que digitalices algo que ya más o menos manejas entonces empiezo a formar tu estructura y lo que yo siempre digo es a dónde quieres llegar por favor piensa desde el principio porque si quieres un rasaje de los sitios un diamante azul, un diamante residencial, necesitas buenos cimientos si te vas a tomar cabana en la playa pues ok, hazme limpia si lo que quieres es llamarte 100 euros al mes no necesitas la estructura poder de 3 a 50 ya o el volumen ya tiene 100 euros no es una situación, pero si luego quieres que eso te da patas y te puedes estar creciendo en el raro más vale que lo pienses en el principio y después, por supuesto, empezar con las redes para poderte leer más contactos para que empiece a llegar de la gente y eso lo vas haciendo al mismo tiempo mientras estás haciendo tus contactos físicos vas poniendo en redes pero lo que antes funcionaba en Instagram hace 5 años que voy a hablar de los aceites ahora no funciona no puedes poner un post y digo la banda sirve para esto vengan y compren por favor no, no, así más bien tienes que buscar de qué forma quieres dar a tu experiencia en persona entonces hay que buscar pues aceites y perros vida saludable sin tóxicos cosmética saludable y por dónde te quieres especializar inicialmente esto no es para que te casas con el concepto solo para que hagas un poco de salífone dating noviazgo a ver si funciona entonces empiezas a publicar en la semana que va pasando y también vas pensando de con quién te gustaría trabajar y de qué forma les quieres ayudar entonces tu cliente y qué edad de quién es son madres con niños pequeños son personas a lo mejor mujeres de 50 años que empiezan con menopausia abuelas que están teniendo niños pequeños en su familia que son sus nietos son mujeres emprendedoras de 30 que están estrizadas quién es tu público ideal o quién piensas en este momento inicialmente que es tu público ideal y de qué forma les quieres ayudar y ese es el mensaje que debes estar poniendo las redes cómo podrías ayudar a las personas y aparte de compartir tus historias vas introduciendo las afeitas en ellas pero no hablo de puro de fiestas todo el tiempo eso es una cosa que veo demasiado común y empiezas a trabajar publicando y haciendo una rutina diaria proactiva que yo enseño la obra de poder eso es una cosa que habéis visto por muchos lados esto si quieres sacar una foto esta es la rutina que yo enseño a mi equipo y a mis alumnos de redes sociales cómo hacer esto posiblemente de lunes de sábado una hora al día y va a impulsar muchísimo tu negocio cuando digo una hora al día estáis viendo directamente el punto 2 es publicar tu publicación el día cinco minutos no te lleva cinco minutos a hacerlo pero si has hecho un poco de trabajo de la china a lo mejor te sientas estado de beneficiar las publicaciones de la semana luego el martes la puedes poner rápidamente en la cera entonces calentar el memory no es realmente participar en las redes contestarles poner que te gusta poner un comentario a otras publicaciones interactuar con los demás para que la red social entiendan que tú eres un miembro activo no estás ahí solo para trabajar sino que participas luego pones tu publicación y después estás haciendo un trabajo proactivo y a mí me gusta combinar el marketing de atracción o sea que la gente te llegue con las redes con el marketing de prospección activa en el que tú estás buscando ok este tipo de personas que estoy buscando voy a ir a buscarla en instagram o en grupos de facebook contactar con ellos iniciar una conversación una conversación como personas no una conversación de llevarte al cuello y decirle cómparme adriques sino decirle qué linda publicación parece que tenemos esto en común yo también tengo un perro igual que tú iniciar esa conversación y preguntar con la persona la siguiente fase es hacer la pregunta no a la misma gente que en el día de hoy probablemente gente que en el día de ayer y la pregunta sería ¿quieres saber más? o sea básicamente hemos estado hablando de perros le comento sabes que yo con mis perros me he venido muy bien grabar entre otras cosas con los frites esenciales me he venido bien cuando tiene miedo con las tormentas para que estén más tranquilos me gustaría saber más acerca de cómo he venido a mis perros con frites esenciales la persona que dice que sí y ahí es cuando les envías a una clase les ha preparado el siguiente 10 minutos hace el seguimiento de las personas si ya vieron una clase o les mandaste una clase regrabada pues preguntarles qué pasó después a los miembros de inscritos que ya son clientes hacerles un seguimiento a ver qué tal les están gustando los aceites y preguntarles como decía Cristina y mucha gente son clientes por un tiempo primero entonces preguntarles ¿te gustaron los aceites? ¿qué tal tu experiencia? ¿ha tenido una buena experiencia? y preguntarles ¿en una semana de una vez cómo de cómodo te sentirías compartiendo tu testimonio en redes sociales? si te dicen de 5 para arriba después de un tal grande conversación y quiero preguntarles si quieren ser distribuidores o simplemente pasarte contactos que también está muy bien y si te dicen que de 5 para abajo pues hay que trabajar un poco con ellos para que les mejores experiencias y finalmente en esos 10 minutos terminar de contestar los mensajes y anotar con quien hablaste hoy qué gente es la que tienes que andar haciendo seguimiento así que si haces esto como pase lo puedes hacer en una hora de corrido lo puedes hacer 10 minutos por la mañana 20 a 30 a 30 por la noche como te quede cómodo hacer esto todos los días no te llega tanto tiempo realmente son 6 horas a la semana 1 o 2 horas más de que para las publicaciones y otro a 1 o 2 horas de la manifestación de una clase si la haces en directo puedes tener un negocio perfectamente muy bien todos por semana sin publicar con masiva la vida entonces eso es la primera fase en la que hemos estado empezando y puedes llegar bastante lejos con esa frase sin llevarte como que mucho más la fase 2 para mi es automatizar y permitirte el espacio para crecer entonces una vez que hiciste eso durante un tiempo podrás ir viendo para empezar ¿te gusta la gente que te está llegando? porque yo os cuento un poco mi historia con eso yo empecé pensando a mí los objetivos me han venido bien en fibrosis quística voy a salir a matar a gente con fibrosis quística cuando yo me he probado con fibrosis quística que era más de la mitad de equipo de pronto digo ¡ay! todo mi equipo está compuesto por gente enferma esto no me gusta es demasiado estresante tanto vosotros entonces se me ocurrió la gritante idea voy a abrir la gran enfermedad a su general he estado pasando dos cosas por un lado me empezaron a llegar gente de enfermedades que yo no controlo para nada porque yo sé de la mía pero no sé de cáncer estaría en cuatro y lupus o fibromialgia y complicaciones y otras cosas y digo a eso con lo que me he metido y por supuesto que no cumpla es decir que estás hablando demasiado me pasa un poco el ritmo o sea nunca estuve hablando así súper abierta de enfermedades pero me llegaba gente muy pública muy estresante claro que se les puede llevar con los aceites pero yo no estaba de todo cómodo así que fui modificando realmente con quien quiero hablar donde siento que puedo ayudar mejor y donde estemos cómoda trabajando y más definiendo más y más el proceso de la marca personal he estado muy enfocada en el tema de aceites y siempre estoy hablando más de la parte de emprendimiento y de ahí salió pues modificando redes que tenemos el mundo de YouTube y se puede instalar que complicaba bastante a mí buscando por dónde me llaman menos otra cosa que verás es que hay preguntas que llegan con el tiempo si toda la gente te está preguntando cosas muy similares puedes ver cómo autonomizarlos entonces tener una información pregrabada ya sea un post al que hagas referencia ya sea un vídeo o un PDF que envíes contestando esas cosas que te llevan todo el tiempo para que puedas entonces liberar tiempo para las conversaciones y después dónde hay gente que no tiene el mensaje cuando yo empecé con el canal de YouTube inicialmente yo estaba exponiendo la información pero no estaba explicando específicamente dónde nombrarlo porque asumía que si has venido a YouTube y has visto un vídeo donde no estoy hablando de que los asesores de notar son geniales obviamente me vas a contactar para acomodarlos y pues no me vino una persona que había estado hablando un poquito con el con los ases y en eso me dice Tisha por fin he encontrado quien me vende los aceites en mi pueblo ya me he escrito en la terra y diga y si has estado hablando conmigo ¿por qué no te inscribiste conmigo? pero que no vendes hay uno que no haberlo dicho digo ah ¿qué te quieres que voy a hablar a YouTube porque me apetece algo por el estilo? y evidentemente que no todo cerra pues no no es de vida de ver entonces si quieres que la gente haga algo no pasa que lo digas por ejemplo si quieres comprar los aceites de esta fantástica receta que te acabo de dar mandame un mensaje con mucho gusto te ayudo y te los puedo vender aunque vivas en México no hay ningún problema y no no te los tengo que mandar a México porque llegan a todos a la oficina local bueno eso no es nada evidente para la gente así que a medida que lo vas trabajando y vas averiguando por donde la gente se confunde vas a darte cuenta como perfeccionar tu mensaje a cada vez que me lo ponen donde mejor y evitar algunos malos brazos entonces yo fui informatizando como decía las preguntas frecuentes algunos fueron vídeos de YouTube para tener ahí pues como se está en el RP lo puse en un vídeo de YouTube otras cosas como texto la clase de introducción yo prefiero tenerla pregrabada porque después me gusta tener tiempo de contestar las preguntas básicas que dirá esa persona en particular o sea lo más sencillo lo más general para que se quiera la banda está en una clase o en general pero después podemos hablar de cuál es la mejor solución para tu problema en particular luego de haber hablado de esas cosas básicas y la información que no está en marcha pues eso cómo se hace un el RP ¿por qué tengo que tener un el RP? ¿cómo funciona el R? ¿pair, se dotar? todas esas cosas las fui explicando primero fue la secuencia de emails y después pasaron a ser un pequeño curso en vídeos ahora tenemos 10 en el equipo pero estructurada para que cada uno pueda haber aprendido de mí y luego yo puedo dedicar mi tiempo al contacto individual que me parece mucho más valioso porque cada persona va a necesitar adaptarlo a su manera entonces todo lo que puede estar automatizado para mí genial para entenderlo a otras personas el marketing por email es otra cosa que puedes encontrar en esta segunda fase significa simplemente que cuando tienes a la gente que te siga por redes busques tener su email también como forma de contacto aparte de propiamente su teléfono un motivo importante de eso es que tú no eres el dueño de tu red social Instagram puede decidir que te bloquea la cuenta que te la cierra temporalmente o Instagram está caído o Facebook por lo demás son la misma empresa actualmente y tú no eres el dueño de esta red la tienes alquilada aparte la visibilidad en las redes sociales está reduciendo el 5% en una página de Facebook que es lo que no recomienda a nadie la página profesional de nosotros el 2% que pagues anuncios y si tienes como que mucha mucha visibilidad a lo mejor tienes un 10 pero fíjate cualquier persona que tenga una cuenta grande cuánta gente dice que le gusta una publicación a lo mejor tienen 100.000 seguidores y tienen 2.000 me gusta o 5.000 me gusta pero no lo han visto todo el público ni mucho menos en los emails la estadística es aproximadamente el 30% de la gente lo abre en algunos casos se puede ser de 50 o a veces puede ser de 20 pero es un porcentaje bastante más grande que en las redes entonces me parece genial que pongas la información importante en las redes y también en un email porque así con un poco de suerte hay que más que te lo va a ver y conseguir que alguien sea el mensaje es una relación que es dificultante hoy en día entonces en las fases iniciales si estás haciendo un contacto por redes al menos píles el número de teléfono para seguir la conversación por WhatsApp y ya tienes dos formas de contacto de la persona y puedes decirle pásale tu email y así te manda tu correo electrónico información y puedes mandarle un PDF puedes mandarle un correo de vivir de tu terra o cualquier otra cosa que tengas por escrito que sea relevante para su información y eso es una forma muy sencilla es que está al alcance de absolutamente cualquiera y no requiere tecnología lo que sí requiere un poco de tecnología y recomiendo una segunda fase tú empieza con las redes y si te sientes hiper agobiado con tu Instagram o tu Instagram aunque nunca llegas aquí pero una vez que ya estás un poco cómoda porque hay un poco de la redes ya no se me gusta con un dolor un poquito tener un imán de captación eso es el concepto que habéis visto un millón de veces deja aquí tu email y tu nombre y te voy a mandar gratis mis cinco mejores recetas para bajar de peso mis diez cosas básicas para meter en un smoothie mi rutina de ejercicio descárgate la información mi ebook gratuito o mira un webinar gratuito todo esto son imanes de captación y los tenemos constantemente es la forma de pagarle a la gente porque te deje tener sus datos y es una forma de que puedes ir a un público general que te ha visto tus redes parece que ok, está interesante pero quiero dar un pasito más un pasito chiquiquito todavía no está listo para comprar nada pero te das más información y das más valor te conoce mejor entiende mejor lo que estás haciendo y esto puede ser como decíamos un texto por escrito puede ser una clase pregrabada para mí la clase de investigación es una decapación y una vez que yo me refieres a esa información por ley pueda escribir esa información relevante relacionada todo lo que sea razonable y no está definido cuando te digo entonces puedes seguir incorporando que si se ha bajado tienes que seguir la misma temática si tu temática va a ser así que si perros y estás ofreciendo un frilly de recetas esenciales para perros después puedes seguir teniendo un newsletter de una vez por semana o cada dos semanas mandando tus experiencias con tus perros en estos momentos y de pronto cuáles aceites usas y seguirlos ofreciendo quieres llevar por mi clase cuando sea tu momento de tomarte en marcha pues te olviden no comprarte los aceites mejores para ti y tu padre siguiendo todo la misma temática de lo que querías hacer y esto es muy sencillo de hacer y yo estoy buscando con qué herramientas hacerlo para que sea sencillo y que estén en español también en portugués porque muchas de las herramientas están todas en inglés y no toda la gente está cómoda con el inglés especialmente la gente que habla español porque yo no que los de portugal entienden bastante más inglés pero los que tienen español luego primer idioma muchos tienen dificultades con el inglés así que esa parte la estoy buscando y estoy poniendo en tutoriales de cómo hacer esto de forma sencilla lo importante es la parte del seguimiento esta estadística me pareció súper interesante cuando estamos hablando de ventas en general solo un 2% de personas compren la primera toma de contacto la primera toma de contacto que cuando te da a veces es más porque si pillas a alguien en el gimnasio y te dice ay como estoy estuve haciendo algo con la magia y estoy fatal entonces le dices déjame que pongo un poquito de Deep Blue y dices ah ¿dónde me compro? eso sucede pero también no es la forma más de mi cuadro de entrada pero lo primero que haces es que invitas a la persona primer contacto vienen a la clase segundo contacto les dejas una muestra o algo en la casa a la prueba les llamas por teléfono que te parezca la muestra guarda contacto y así sigimos pero si miras las cifras un 2% compren en el primer contacto un 3% en el segundo contacto un 5% el tercer contacto un 10% al cuarto contacto y un 80% con 5 a 12 tomas de contacto esto en persona si lo llevas a redes es mucho peor solo es de más de 20 contactos para conseguirse a la venta a veces esos contactos son sencillos porque son que están mirando 20 vídeos duros 20 reels y publicaciones y no sé qué a veces eso para que se toman y pero también a veces que está dando bastante seguimiento una persona el problema es que la mayoría de la gente no hace tantos contactos solo el 10% de la gente que trabaja profesionalmente en algo de ventas genera el 80% de todas las ventas porque el 48% las personas nunca vuelven a tomar contacto con su prospecto el 25% hace un segundo contacto y ya el 12% hace tres contactos bueno no yo no quiero molestar a la amiga ella ya sabe que cuando los aceites el día que lo necesite y a la amiga no la quiere incordiar no la vaya a molestar y no la vuelves a contar por favor que cada uno piense en su corazón cuantos contactos sueles hacer sueles de pasar de ocho vamos a ver pero la cierta es que no vas a ayudar a tu amiga si no tiene los aceites en su vida si solo tiene la información teórica de que los aceites están muy bien y no los está usando todos los días no va a tener el mejor efecto no les estamos ayudando así que realmente plantearte cuál es tu objetivo ¿quieres ayudar a que la otra persona se sienta mejor? pues necesita tener los aceites en su casa y si todavía no lo ha hecho síguele recorrando amablemente sin molestar para que se acuerde de ti con ese momento que no se marcha entonces lo bueno de poder hacer todo el tema de seguimiento por redes y por email es que pues una vez por semana a lo mejor les llega ah mira esa es la chica de los aceites sí que tiene cosas tan interesantes algún día me tengo que comprar esos aceites porque me tengo que poder dormir mejor y esas cosas pero ahora mismo es el momento hasta que llegue un momento que dije estoy harta de no dormir ¿cómo era que se llamaba? qué suerte que tengo mi amiga que cerquí la encuentro porque si el último día que lo mando hace un mes ya no habrá que encontrar en mi voz entonces lo bueno de eso es que puedes seguir contactando con lo que da la gente incluso si el instagram está caído lo que ha de puedes hablar con tu público y permite que tengas también ese seguimiento individual porque cuando una persona ya te ha dicho venga si estoy interesada pero sabes que este mes me va a tomar hablamos después lo pones en una lista especial y sigues hablando por whatsapp o por messenger o por donde le quiere comer pero tener ese tiempo y al haber hecho parte del trabajo dejarlo en automático liberas tiempo para hacer individualizado todo lo demás que es súper importante que sea individual las consultas con la persona que quiere comprar las consultas lo que es la consulta de bienestar en una bolsa de restauración con sus ofentes todo lo que sea de entreguidos para distribuidores eso tiene que ser individual eso es te llevo un tiempo entonces si puedes automatizar parte de tu tiempo y dedicar el tiempo importante a lo que es importante a mí eso me dio un montón para no no voy a ver demasiado entonces como panorámica en el camino offline tienes que aprender cómo funciona de otra tener tus experiencias con los aspectos porque aquí no somos mandadores de catálogo todos tenemos un testimonio de los aspectos podemos juntar experiencias y no necesariamente los todos los aspectos de catálogo yo no los he probado todos todavía pero tener experiencias y como de género también de los días básicos aprende experiencias con algunos de sus actividades explica cómo cómo utilizarlos que has hecho y empieza a escribir a gente empieza a montar todo elito ayudándose a hacer después procura llegar a medito lo más cerca que puedas por esta parte y mientras estás con este proceso si quieres empezar ya cuando sientas que es el momento empieza a hacer cosas por internet elige quién puede ser tu avatar tu cliente crear qué propuesta de la web inicialmente es lo que les quieres compartir y vas publicando qué vas haciendo la web de poder y esto va haciendo una vez que esa parte ya está en marcha es la parte de revisar y adaptar entonces qué cosas están funcionando qué cosas no están funcionando tan bien dónde tenemos que hacer cambios y también ir a ir a tu equipo a que vaya haciendo ese proceso después vas automatizando algunas de las cosas que te vienen más para irte liberando tiempo y dedicándote a esos contactos personales sobre la base que ya has ido construyendo y finalmente incorporando marketing por email en el momento que sientas que es lo apropiado podrás realmente llegando a una dimensión profesional tener más en tu lista de contactos y comunicarte con gente a más escala y eso te da también la posibilidad de tener un negocio online que lo han hecho más sólido así que para mí las redes sociales llámese Instagram y Facebook son súper importantes y te permiten los diálogos con las personas ahí también pero no debería ser lo único que hagas en tu negocio porque si conozco todo tu negocio en Instagram y después Instagram decide que te cierra la cuenta porque no sé qué te has quedado en tu negocio entonces la base de datos por email es tuya la lista de teléfonos en tu teléfono es tuya y puedes seguir a construir como dije yo crítico en YouTube es una cosa menos común menos duplicable que me ha permitido tener mucha visibilidad pero YouTube no te permite tener que alamos con las personas no es una red social en ese sentido así que conectar con ellos afuera y acercarme a mi email es algo pues bastante bastante importante entonces en una montaña de contenidos gratuitos mi canal principal Tisha Salud Integrativa en YouTube tiene 300 videos hace muchísimo de los aceites de botellar y bueno mucha gente me ha dicho que gracias porque sus equipos han aprendido un montón con mis videos o sea que hay que tener un montón de cosas y el Instagram pues tiene también temática todo la segunda vertiente Tisha el vendedor de YouTube y en Instagram estoy poniendo un montón de información de mindset de experimento personal y también de redes así en abierto como herramientas que puedes usar así que si queréis investigar está todo ahí todo público abierto y luego te da también mi webinar para profundizar como cuáles son los errores más comunes en redes así que alguien que le apetezca puede ir por ahí y por lo demás muchas gracias gracias